¿Qué onda raza? Aquí con otro video de los gallitos kikirikis. Este se llama bolas. Ahorita les voy a enseñar por qué se llama bolas. ¿Por qué te llamas bolas? ¿Por qué te llamas bolas? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron por qué se llama bolas el bolas? Ese es un dorper. Dorper blancos. Dorper white. Mansito mi borrego. Ahí están los kikirikis. Vamos a echarles de comer. Míralo, míralo. Estrella. Ahí está. Ahí está la razón por qué le dicen bolas. Ahí están los kikirikis. Vamos a ver qué sí tienen de comer. Limpiarles el agua. Tienen un huevito. Aquí está el krill. Tiene comida. ¿Cuántos huevitos tiene? ¡Wow! Tiene bastantes huevitos. Estos son los BB red. Acá están estos red pile. Los barret. Y estos también tienen ya unos cuantos huevitos. Tienen dos, tienen tres. Tienen tres. Kikirikis. Uh, esa quebró un huevito. Ahí se le quebró. Yo creo que no lo alcanzó a poner ahí adentro. ¿Qué hubo le mister? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vente, güey. Hace como que quiere pisarme, pero... Me hace falta sus gallinitas. Está chulo. Está bien bonito. Ahí va. Ahí van emplumando cada vez más de la colita. Este es el que tiene el paradito así como medio derecho. También ahí va. Lleva la colita. La colita nueva. Tiene cinco huevitos. Tiene cinco huevitos. Ahí tiene cinco huevitos. Ahí. Aquí está este negrito. Según ese se hace el bravo, pero no hace nada. Es muy bonito este negro. No lo he encontrado todavía. No lo he encontrado, no, vea. Mira que ellos de allá se emocionan. Vente negro. Vente para acá, prieto. Aquí viene la pollada. Tres gallinas. Esa de ahí es una gallina. De esa nació aquí. Ese gallo. Esa es la mamá. Aquella que está más allá atrás. Esa es hija también. Del gallo y de esa. Y ahí está. Dos veces sacó. Esa gallina. Esa de ahí sacó dos veces este año. Y acá son gallinitas nuevas. Que no sé si tengan huevos. Pienso que estas gallinitas son. Creo que son del color ginger. Ginger es el color. Entonces no tengo un gallito ginger. Nomás les eché ese gallito para que. Nomás para que anden con el gallito. Y de este. Spengo. Creo que es Spengo. De eso sí tengo otro. Voy a armar otra parejita. Pero no, es otra jaula. Es que tienen. ¿Tienen huevos? Ya tienen. Tienen tres. Bueno. Eso es todo mi raza. Más quería enseñarles poquito los. Oh, estos tienen huevitos. Estos de aquí abajo. Mira. Tienen tres. Más quería enseñarles poquito. Ahorita que es temprano los animalillos. Míralos. Míralos. Muy bravos. Hazte para allá. Muy bonitos. Ahí tengo otro kikiriki. Pero ese está. No sé. Está más grande que estos de acá. Luego la cresta. Tiene cresta. Cresta rosa o algo así. Ahí están las ponedoras. Son. La raza de estas gallinas son a Red Rangers. Pero son. Son gallinas de carne. Son. Son para la carne pues. Llegan a pesar. A pesar. Así como están. Como unas. Ocho. Ocho libritas. Así. Así como están. Con tu y pluma. Son para la carne. Son Red Rangers. Son para carne. Son animales para la carne. Pero. Pues yo las dejé. Y salieron buenas para poner. Incluso tengo una. Ahí tienes unas tres blancas. También muy buenas para poner. ¿Qué pasa bolas? ¿Qué pasa man? No le gusta que agarren a las hembras. Push. 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 C commissioner Tré here. C'mon. C'mon. PUSH. Come on. Ch-ch-ch. C'mon. Tré here. C'mon. 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 PUSH. 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 puss, 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 puss. Bien! ¡Push! Puss, 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 puss! Puss. ¡Bien! ¡Gracias! No toques. Casi me lo perduchas. Te entro demasiado. Los demás gallinitas, gallos. ¿Quieres jugar? Ok, pues raza. Eso es todo por hoy. Suscríbanse, denle like Y dejen sus comentarios Hasta el próximo video